Hola como estan gente, Cosme Loredo aqui de la Classic Toyota King Tyler. Gente si andan buscando un buen carrito, SUV una troca, vengan a verme para esta navidad año nuevo. Andan buscando un Toyota, aqui tengo la mejor garantia en los Toyotas. Andan buscando un Honda, aqui los tengo. Andan buscando una GMC, Chevrolet, Ford, lo que andan buscando, aqui lo tengo. Recuerda si no lo tengo, si andan buscando un carro especifico y no lo tengo, ya sea troca, carro, SUV o ven, lo que sea, yo lo encuentro. Usted diga venga a verme aqui o a mi amigo Marcelo Rangel y llámenos al 903-780-6977 y con gusto le atendemos en español, en ingles, como usted quiera y venga a vernos. Felices fiestas, gracias.